Que salgan españoles bien preparados y bien conocedores de la realidad española en su conjunto y también de la realidad de su comunidad autónoma. Por eso yo hablaba de equilibrio. Y en ese equilibrio también es muy importante el desarrollo de las libertades individuales y de la capacidad de elección.